La compañía farmacéutica AstraZeneca donó 30 computadoras, las cuales serán utilizadas para equipar áreas del Ayuntamiento de Zapopan, enfocadas en el bienestar de las niñas y niños. El presidente municipal, Juan José Frangé, comentó que la iniciativa tiene el objetivo de proveer herramientas a estudiantes que se encuentran en desigualdad y los equipos serán aprovechados para evitar el abandono escolar en zonas vulnerables. Un país que no tiene alianzas, gobierno, iniciativa privada, es muy difícil que prospere. Y creo que en este caso, pues ustedes, además de hacer una gran labor en esta pandemia, que ha sido un ejemplo, una empresa profesional, una empresa de punta, de primera tecnología, además lo que hacen es apoyar a la gente. Yo creo que esas causas, y como la del día de hoy, en la que nos están donando estas computadoras, tienen un mayor beneficio del que pudiéramos imaginarnos. La compañía AstraZeneca también ha realizado apoyos en el 2020, pues creó un banco de dispositivos tecnológicos de segundo uso que fue coordinado con la Dirección de Promoción Económica de Zapopan. Habla Alberto Treviño González, director del Centro de Tecnología Global de AstraZeneca. En esos niños que probablemente no tienen todas las mismas condiciones de los que hemos sido más beneficiados, que al menos pudieran tener la perspectiva de que estudiando, y sobre todo estudiando una carrera de tecnología, pudieran aspirar a un mejor futuro. En el caso de estos equipos, lo que buscamos es no solo traer el equipo de cómputo, sino nuevamente ofrecemos el apoyo del equipo de AstraZeneca Guadalajara para brindar más clases a más jóvenes o a más niños. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.